Que por ejemplo, perdón, que me meto y lo que menos quiero es armar quilombo porque no me gusta justamente que pasen cosas en esta pista. Pero su novia, su gordi, no sé cómo le dice usted, él a usted le dice gordo, gordi, ¿cómo le dice usted? En el amor, más allá de mi amor, pero ¿cómo le dice? Le dije, le decís pipi, pipi no me gusta. No, ¿vos cómo le decís a ella? Negra. Negra, perfecto, gordi. La negra, la negra, ¿sabés qué dijo recién? Para mí la coreografía nuestra, la que acaba de pasar, es mucho mejor que la que va a traer mi novio. A mí acá lo que menos quiero es meter púa, lo vuelvo a decir. Digo, no me gustó mucho eso. Último momento. Pero digo, le decíselo en la cara ahora. O está el coach ahí, está tu novio acá, está el gordi acá. Exclusivo. ¿Dijiste eso? No, yo jamás diría una cosa así. No, 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 Marcelo, se lo diga en tu cara. Pasó hace 10 minutos. No, Marcelo. Te conozco, sé que lo dijiste. Pero bueno. No, 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 él me preguntó si... No, 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 yo siempre el responsable yo y yo. Obviemos la pregunta. Digo, yo le pregunté algo concretamente. Usted dijo, me gustaría la respuesta. La respuesta fue clara. La nuestra es mejor. Es simple, tampoco es para... La nuestra es mejor. Lo dijiste. Fuerte, ¿eh? ¿Qué siente eso? No, está bien. O sea, ella defiende su trabajo y yo el mío. Está bien. Me encanta. ¿Usted cree que la suya es mejor? Ojalá no crucemos en la semifinal o final. Lo único que espero. Ojalá, 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 sí, ojalá. Ojalá. Está en focus, por más que sea familiar, novia, no importa. No, 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 no importa. Yo le dije igual, ¿eh? Ojalá que nos crucemos. ¿Tiene ganas? Así como... La voy a eliminar, está claro. Duerme afuera. Por Dios, tremendo, durísimo, durísimo. Es tremendo. ¿Y el amor? ¿Qué fue amor? Acá hay que ganar. Acá vos, por otro, que el amor, que el amor, el amor. Duerme afuera. El amor que sigan las poesías de José María Listorti.